su más reciente libro, El amor es imposible, ocho tesis filosóficas, y yo soy tan re-fan de Darío Steinreiber que decidí saltarme el primer tema porque tengo tantas preguntas para él, así que partimos inmediatamente dándole la bienvenida. ¿Cómo estás, Darío? Hola, qué lindo, qué buena recepción, aparte es mi primera entrevista, así que si empiezo así, muy feliz de estar aquí. Bueno, para que la gente se sitúe, voy a contar una anécdota. Años A. Una amiga mía en Buenos Aires me dice, Anto, vamos al Conex a ver a un par de filósofos a hablar del amor. Yo a una la conocía muy bien porque había sido mi profesora en el doctorado, la doctora Daña Mafia, y estaba con Darío, y una de las cosas que a mí más me sorprendió y me dio profunda envidia fue el ambiente de rock and roll que había en el Conex al aire libre, cientos de personas escuchando a este par de filósofos filosofar respecto al amor. Y hago esa pequeña historia para que la gente entienda que este libro, El amor es imposible, ocho tesis filosóficas, es un libro de filosofías, pero es un libro que se acerca desde la experiencia, desde las preguntas y quizás también de esa mirada positiva a la negatividad de lo imposible que acompaña al amor y a la filosofía. ¿Partemos por ahí? Me encanta, sí, me encanta este último que decís. Yo creo que el pesimismo es optimista, entonces que no se puede, digamos, no cuestionar las formas instituidas de cualquier cosa, digamos, porque es tan claro el dispositivo, es tan clara la maquinaria de homogenización de todo, ¿no? Que creo que el amor es una posibilidad dada su inasibilidad, su espíritu dionisíaco, digamos, su impulso de poder salirse un poco de esa máquina, ¿no? Bueno, esto que vos contás del Conex y de gente que va a reflexionar, a hacer filosofía al aire libre, ese impulso, yo creo que es un impulso que está muy domesticado y que ni bien uno le abre un poco una puerta, una fisura, fluye, fluye mucho. Y creo que en el aula eso se hace mucho. Creo que tanto Diana Mafía como yo somos, venimos del mundo de la docencia, pero en algún momento nos dimos cuenta que ese aula puede abrirse como una escala mayor, ¿no? O sea, los que hacemos divulgación no es que confrontamos con la narrativa académica, sino que la abrimos. Es distinto, es como poder entender que mucho de lo que se trabaja académicamente puede tener otro tipo de inserción, inclusive los temas, porque vos hablas del amor y parecería ser un tema banal, un tema de televisión, novela, ¿no? Y es recuperar algo, Antonella, de la vocación originaria de la filosofía, porque Platón, Aristóteles, digo, no hacían así investigación académica hipererudita e hipersitada, sino que discutían estas cosas, el amor, la amistad, la justicia, esos grandes temas, ¿no? Que ni bien así los arrojas al ágora, o sea, no hay nadie que no se enganche, ¿no? Y tenga ganas de darle fuerte con estos temas. Bueno, además porque el amor es una cosa que nos cruza, ¿no? Estamos definidos, sostenidos, esperanzados en el vínculo con el otro, con la otra, con la otra, buscando encontrarnos ahí. Eso es algo de lo que tú hablas mucho a lo largo del libro, ¿no? De qué es lo que esperamos del amor y que lo inasible aparece. Me encanta la idea, ¿no? De aquello que seguimos buscando a pesar de que es inasible. Pero lo que tú propones acá, y me parece hermoso, es que en esa búsqueda, sabiendo que es imposible, encontramos un montón de otras cosas. Sí, sí. Hay una definición que a mí me encanta de la filosofía, volviendo a esta cuestión del pesimismo y el optimismo, de un filósofo norteamericano que se llamaba Richard Rorty. Rorty peleándose contra esta definición, porque se pelea, pero la trae, ¿viste? Que no hay mejor presentador muchas veces de las ideas que los propios adversarios, ¿no? Dice que la filosofía es rascarse donde no pica, ¿no? Porque la pregunta filosófica parece inocua, parece, digamos, huirle a la coyuntura, parece ir por lugares que se supone que no importan, ¿no? A mí donde más me interesa, así como endir el aguijón, es donde el sistema, la cultura dice que no es importante, ¿no? Sobre todo porque cuando te rascás donde no pica, empezás a encontrar un montón de cosas. Primero, nada, el placer, ¿no? Que no es poco. Segundo, salirse de cierta lógica causalista, según la cual solo tiene sentido rascarse donde pica. Cuando el rascarse, entonces, tiene muchas otras posibilidades que uno no visualiza, porque está mecánicamente puesta ahí. Y tercero, y me parece lo más importante, todo pica. Todo pica. Y cuando te rascás donde no pica, te das cuenta que tenés la mitad del cuerpo anestesiado. Con el amor me pasa algo así. Hay un formato del amor que está ya instituido, definido, al que estamos arrojados, que no puede ser de otro modo, supuestamente necesario, que es una versión más. Pero esa versión tiene la fuerza de la costumbre, tiene la fuerza de la educación, tiene la fuerza de esa intervención previa que nuestros cuerpos, digamos, sufren desde siempre. Y entonces, de algún modo, la deconstrucción de esa forma hegemónica del amor empieza a darle lugar a que afloren muchas otras perspectivas. Y esas otras perspectivas no es casual, que históricamente han sido no solo diezmadas, sino, hasta te diría peor, domesticadas, puestas en el lugar de lo infantil, de lo promiscuo, hasta de lo patológico. Me parece un acto de libertad meterse con esos lugares bien del cotidiano, el cómo amamos, el cómo comemos. Yo estoy trabajando mucho la cuestión del comer últimamente, porque me parece ser aquello que no tiene sentido cuestionar, ¿no? Pero la frase, hoy más que nunca, aparte acabo de ver que justo se la volvió a debatir, la frase del feminismo, lo personal es político, para mí es una inspiración en todo, porque donde menos creemos que más se juega el poder es donde más se juega. No, absolutamente. Además que son espacios de control. La manera en que comemos, la manera en que amamos, ¿no? Y yo pensaba, tú citas mucho a lo largo del libro, Darío, el banquete de Platón. Y yo pensaba, mientras te leía, por qué nos quedamos en la estandarización del discurso de Aristófanes, ¿cierto? Que habla del mito del andrógino, ¿cierto? Y de este ser que tenía dos partes y que era muy feliz y por ponerse exigente a los dioses, los dioses velidosos lo parten en la mitad. Y el destino del ser humano, entonces, es buscar su tramita y andar por el mundo bajo la lógica de la media naranja y de cuando yo encuentre a esa media naranja, que es solo una, y que es perfecta para mí, yo voy a ser completa y voy a estar en el alucine total. Y no nos quedamos con el discurso de Sócrates, que me parece mucho más contingente y poderoso, de decir, el amor, el encontrar un otro es un punto de partida. No es el final de esta historia. Ahí uno podría decir que una vez más la cultura y el poder instala un lugar que escoge asirse del discurso y dice, mira, este me conviene más, la idea de que somos incompletos, que la idea de que el amor es un punto de partida. Me encanta. Y agregale que, de acuerdo a lo que se sabe, Platón cuando escribe el banquete busca que este mito del andrógino, que este relato que pone en boca de Aristófanes, sea visto como una pelotudez, sea visto como desde el humor. De hecho está lleno como de chistes, diríamos, de esa época, nadie se reenía hoy. Pero, digamos, es como que no lo toma en serio. Y al revés, cierra con el discurso de Sócrates, del que nadie se acuerda, ni nadie sabe nada. Y es más, que ha sido incluso hasta distorsionado en la idea de amor platónico, que justamente no es lo que dice en el banquete Sócrates. Sí, sí, yo creo que si hay dos cosas que quiero decir. Primero, si hay un mito pernicioso, es el de la otra mitad. Todo el libro que escribí es una deconstrucción de esa idea. Y te quiero decir otra cosa. Yo me quedaría con el primer discurso, con el de Fedro, que es el discurso donde plantea, de hecho en el libro lo trabajo un poco, la simetría que hay en el amor. Porque en el discurso de Fedro, Fedro es, o sea, para el que no sabe, el banquete son una serie de discursos donde cada personaje va dando su idea sobre el amor. Y la primera formulación parece ser la más ingenua, que es la de Fedro. Y que, sin embargo, a mí es la que más me interesa. Bueno, no descubro la pólvora. De hecho, el que se engancha con esto es Lacan en el seminario sobre la transferencia, que es la simetría amorosa. En el acto de amor hay un amante y hay un amado. Hay roles distintos. Y a mí me interesa mucho desarmar la equivalencia amorosa. Que es una idea, o sea, de todas las ideas que a mí peor me han hecho en mis vínculos amorosos, es la idea cuantificadora de que el otro te tiene que dar la misma cantidad de amor que vos das. La cantidad de canciones que dicen, sientes tú lo mismo que yo. Y obvio que no, porque tú no eres igual a mí. Digamos, si sientes lo mismo que yo es porque eres yo. Y es justamente esa especie de masturbación proyectada la que está en el mito de la otra mitad. O sea, si uno es media naranja y va en busca de su media naranja, va en busca de uno mismo. Esto es clave. O sea, si somos media naranja, nada más interesante que del otro lado haya medio kiwi, media sandía. Medio pomelo en mi caso. Y me parece fundamental, pero que sea algo muy diferente. Porque digo, lo propio del amor es el encuentro con el otro. Y el otro es la diferencia. Es otro porque es diferente. Ahora, esa es una de las imposibilidades del amor a las que tú te refieres. En el libro le recuerdo que conversamos con Darío Stanreiber. Mira cómo ensayé para decir bien su nombre. Pero tanta gente me ha preguntado, ¿cómo se dice? Stanreiber. Ahí está. El amor es imposible, ocho tesis filosóficas. Está en Chile haciendo una serie de actividades presentando este, su más reciente libro. En Chile, también editados por Planeta, están sus libros anteriores. Vamos a contarles que se pueden conseguir. Filosofía a martillazos uno y dos. Filosofía en once frases. ¿Y para qué sirve la filosofía? Pero este en particular está entre los libros más vendidos en Argentina. Y me llama mucho la atención, y no tanto, porque luego yo vivía en Buenos Aires, entonces yo entiendo esta fascinación por hablar y por encontrarse y por, de alguna manera, lo que tú dices, Darío, recuperar el placer de rizar el rizo, ¿no? Que finalmente es lo que hacen los filósofos. Esta imagen del banquete de Platón es la gente ahí en el chupe, post, comida, ¿cierto? Y estoy hablando relajadamente sobre lo que consideran que es significativo. ¿Qué te pasa a ti con el hecho de que hoy día tu libro está entre los más vendidos en tu país? Que tiene una súper oferta editorial. No sé. Es raro el fenómeno. Más allá de que el libro, al tratar sobre el amor, el amor vende. Eso seguro. Lo que demuestra es que tenemos muchas preguntas. Seguro. El tema es qué tipo de amor. Porque tenés en la góndola de al lado los libros de autoayuda que te explican cómo hacer del amor una especie como de fármaco para tranquilizar tu existencia y vivir tranquila. Este libro, yo quiero que sepa que el que lo lea, digamos, es todo lo contrario. Es un libro de filosofía. Primero, es un libro de filosofía. Con lo cual tiene un lenguaje, digamos, filosófico, tranqui, pero filosófico, digamos que. Este, pero segundo, es un libro, diría Nietzsche, a martillazos. O sea, este, genera algo. O sea, este, nadie sale indemne. El que está muy enamorado va a cuestionar su enamoramiento. El que está solo, este, se va a angustiar más. El que está en crisis se va a separar, digamos. O sea, tiene como consecuencias directas, pero porque busca ir a fondo, obviamente, y también busca emocionar. Me pasó un poco al escribir el libro que en el medio de la escritura tuve un par de situaciones así personales, de las que decidí hacerme cargo, ¿no? Poner el cuerpo, porque el amor es básicamente un síntoma de la carne, te diría, ni siquiera del cuerpo. Este, entre las cosas que me pasaron, este, ocurrió la muerte de mi mamá, y eso me tiró para otro lado. Entonces decidí empezar a meter como historias personales, a contar mitos, a analizar cuentos, a sacarlo del lenguaje filosófico, entendiendo que hay algo de la conmoción que la filosofía también genera, y que lamentablemente el lenguaje filosófico más departamentalizado olvidó, ¿no? Uno lee filosofía como nada, con anestesia. Y al revés, a mí me parece que la filosofía es, te clava el aguijón de nuevo, te duele. Y entonces me pasa mucho. De la seis tesis, por ejemplo, me costó mucho la seis, que la sexta tesis dice que son todas tesis donde intento demostrar por qué el amor es imposible y por qué esa imposibilidad es lo único que deseamos. La tesis seis dice que el amor es imposible porque todo amor es siempre un desamor, ¿no? Donde de algún modo me peleo con la idea de que hay que huir del desamor y huir de la pena. O sea, hay algo del dolor que también nos constituye, y que no entendemos el amor si no es en esa relación dialéctica. Pero vos sabés que me costaba terminarlo el capítulo porque venía de una separación de muchos años y algo me pasó en el medio, ¿no? Y no podía, y lo terminé, se lo di a mi editor, dije este es el peor capítulo, y el editor me dijo, sí, no, es flojo, divino, ¿no? En vez de motivarme. Y digo, bueno, pero como que coincidimos que tiene que haber un capítulo más tranquilo. Más melancólico. Más melancólico, pero incluso hasta menos, no sé, menos seductor en su... Vos sabés que es el capítulo en el que más devoluciones de que salió el libro he tenido diciéndome, Darío, me mató la tesis 6. O sea, porque aparte es eso, lo imprevisible, el que escribe, que cree en algo, y lo único que importa en el acto de escritura es el que lee, digamos, en algún sentido, y qué hace con eso, que excede absolutamente la contingencia de la escritura. O sea, y el que lo lee rápidamente lo lleva, y obviamente lo lleva para su vida, y todos los que me han escrito con esas devoluciones así estridentes, es gente que está en una especie de duelo amoroso, y que evidentemente, una tesis que lo que dice es, digamos, no tiene sentido que duela perder aquello que nunca hemos tenido. O sea, digo, la clave del desamor amoroso es que uno piensa que perdió algo, y si piensa que perdió algo es porque se supone que en algún momento lo ganó. Y es una fantasía. Hay que deconstruir la idea de conquista amorosa, porque si no... Frente a lo que tú cuentas, dos cosas, Darío, que me parece que es importante como compartir con la gente que nos escucha. La primera es que la filosofía también es política y personal, ¿no? Y yo creo que esta cosa como guardada en la academia, como allá lejos, hablada en difícil, es algo que está muy lejos de tu quehacer, y ustedes pueden revisar ahí las clases de Darío en su canal de YouTube, son todas muy entretenidas, y tú escoges hablar de aquello que nos cruza cotidianamente, porque ese es el poder de la filosofía, lo que tú decías, lo que no sabemos que nos pica porque está anestesiado y porque no se nos invita a pensar al respecto, ¿no? Y la otra cosa, lo que a mí me pasó leyendo El amor es imposible, es que sentí mucha liberación respecto al estándar, ¿no? Porque uno dice, pucha, yo lo paso mal porque yo no sé hacerla, ¿cierto? Pensando como la canción de los prisioneros, ¿no? Yo no sirvo para amar, porque todo el mundo lo logra y yo no, entonces parece que estoy mal. Y luego, uno leyendo tu libro, uno se da cuenta, no, pues nadie la logra realmente. Entonces, una manera de encontrar el placer del encuentro slash desencuentro con el otro es soltar la idea de ideal. Totalmente. Es recuperar esa idea de imposibilidad de verdad. O sea, si el amor es imposible, nada de lo que aquí vivimos como amor se le acerca, pero años luz. Entonces, cuando uno mira para el costado y ve esa parejita en Starbucks dándose un beso enamoradísimo, diciendo, ay, ellos lo logran y yo no. Todas las películas, ¿qué decir? Exacto, digamos. Ahí es donde uno tiene que darse cuenta cuán, y déjame jugar con la palabra, cuán estarbaqueado está el amor también, que lo han convertido en una experiencia de consumo, ¿no? Y uno cree que esa parejita, yo siempre los veo ahí enamorados, haciendo todo lo que uno desearía que a uno le pase, y después pienso, en diez años, estos se están tirando con el ropero. Están tirando los jarros de Starbucks. Los jarros. Que compraron ese día. Me recuerda, no sé si, me imagino que lo has leído a Eva y Lowe, que trabaja exactamente esa idea, ¿no? De la construcción del amor estandarizado como un bien de consumo. Entonces, resistirse a ese estándar también es un acto de amor. Resistirse es un acto de amor, y resistirse no es, digamos, como es pelearse contra esa forma instituida del amor para proponer otra. Los que somos más nichianos, más que abogamos por un pensamiento de la deconstrucción, no pensamos que hay un lugar, digamos, de mayor verdad que el que cuestionamos como falaz. La deconstrucción deconstruye toda verdad. Por eso yo creo que el amor es más una experiencia de salida, de escape, ¿no? Me acuerdo de la canción de... Ya que estamos con él. Dale. Con los prisioneros. Ya que estamos con los prisioneros, voy con su asterio. Los prófugos, ¿no? La idea del amor como una experiencia de escape, digamos, donde uno, obviamente, en ese acto donde te das cuenta que los dos jóvenes en Starbucks están reproduciendo burocráticamente las formas domesticadas del amor, ¿hay algo de esa figura que igual te seduce? Hay una melancolía ontológica que igual te toma, ¿por qué? Porque a nosotros la idea de la otra mitad y del amor así como empelotudecimiento del alma es algo que nos han inyectado desde que nacimos. Claro, no es la educación sentimental. Y es una educación sentimental. Uno no puede cambiarla como cambia de ropa interior. Tipo, hay cambio... No. O sea, hay que entender que el gran poder del poder es su inserción epidérmica en nuestra subjetividad. Entonces, a la subjetividad se la deconstruye y deconstruir duele, ¿no? A veces los que... Incomoda. Incomoda, perturba. Pero además, ¿sabes por qué lo digo, Antonia? Porque en general, cuando el conservadorismo va en contra de la deconstrucción, nos trata como de pavos que estamos como, ¿viste?, felices. Ay, mira, los descomprometidos, ¿no? Esta idea apolítica de la deconstrucción. Todo lo contrario. La deconstrucción va en contra de uno mismo. Imagínate si no duele. Va en contra de lo que uno siempre... Del espacio de confort y seguridad. Del espacio de confort propio, de su propia estabilidad, tal cual. Ahora, me quedan tres minutos, Darío, y les recuerdo que estamos con Darío Steinreiber hablando de El amor es imposible, ocho tesis filosóficas, recientemente publicado en nuestro país por Planeta, a través de PAI 2, o más bien, por PAI 2, vía Planeta. Y usaste una palabra que a mí me encanta, me encanta, que me ha perseguido a lo largo de la vida, que es la palabra melancolía. Y diversos autores instalan la melancolía como la búsqueda de aquello que no sabemos que existe, que se nos arranca, lo inasible, ¿no? No es... la melancolía no es nostalgia, no es que yo echo de menos algo que tuve, sino que yo extraño algo que yo supongo que existe. Y el amor es profundamente melancólico. Totalmente. De hecho, hay un capítulo del libro donde, porque me doy el permiso de trabajar así como discontinuidades, como figuras que parecen no tener que ver, y en el medio de un capítulo le dedico cinco o seis páginas al otoño, que es para mí la figura del amor, porque es la figura de lo que se marchita. Cuando hiciste además tu taller en Conex, virtual, que lo pueden buscar, es otoñal, es amor otoñal. Amor otoñal. Hay una melancolía ontológica que si lo querés pensar en términos filosóficos, digo, nacer es un desgarro de una totalidad, que es un poco el mito platónico del que hablábamos antes. Hay una caída. No, Heidegger también. Arrojados al mundo. Pero arrojados de una supuesta totalidad en la que estábamos bien. Digo, porque lo que uno supone, como la vida supone un padecimiento, es que provenimos de un estado de cierta serenidad. Pero, ¿por qué? Porque no nos bancamos la finitud. Y la finitud no es solo que nos vamos a morir, que es como su principal síntoma. Hay algo peor en la finitud, que es que tuvimos que nacer. Nadie nos preguntó. No elegimos. Y tampoco sabemos para qué. Y creemos que todas estas cosas que hacemos, como enamorarnos, tener hijos, trabajar, buscar quién somos, van a poder paliar el hecho de la contingencia infinita y absoluta que es la vida. Entonces, hay algo de lo animal que hemos perdido. Volviendo a Heidegger, Heidegger decía que el animal es pobre de mundo, porque no está tratando de formar y de construir un mundo. El ser humano sí, pero esa construcción del mundo, al revés te diría yo, nunca termina de sosegarnos. Yo envidio al animal. Yo envidio al musgo, ¿viste? Que cuya existencia parecería tan... ¿Plácida? ¡Ay! Aunque no sea, yo leo tus libros, veo tus clases, Tarío, y yo veo que hay un placer profundo en el pensar, en el tener este espacio de encuentro. Y ahí les dejamos entonces la invitación a que se consigan El amor es imposible, ocho tesis filosóficas. Además, Darío va a estar presentando este libro. Sí. ¿Sóplenme? Sí, yo voy a estar presentándolo mañana. ¿Mañana? Mañana, martes, 19 horas, en el Seina, en el Aula Magna. Así que voy a dar una charla de una hora y pico sobre el amor, sobre los principales temas del libro, y después me quedo firmando. Es entrada libre y gratuita. Además, es una preciosa sala. No la conozco, me dijeron que es hermosa. Es hermosa, está muy bien ubicada, está detrás de nuestra casa central, ahí en el Instituto Nacional, en el Centro Cultural Seina. Así que, siete de la tarde, vayan a encontrarse con Darío Stanriver, a conseguir, si no lo tienen ya, consíganlo. El amor es imposible, les va a volar la cabeza a nosotros. Yo espero, mi fantasía con esta conversación, era un poco poder compartir con ustedes la manera en que habla Darío Stanriver y cómo podemos ir acercándonos a estos temas que nos cruzan, nos inquietan, nos enamoran, nos desenamoran, nos vinculan, nos esperanzan y desesperanzan continuamente. Muchas gracias por ayudarnos a pensar. Qué lindo, gracias a vos. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos. Día 26.